Hola, hola, qué bendición que estés aquí conmigo, le doy gracias a Dios por otro video más en este día y quiero mandarle un saludo a Un besito a todos ustedes, muchas gracias porque están aquí y hoy voy a enseñarles a hacer esta bellísima hoja que tenemos aquí yo aquí la tengo con una tafeta metálica matizada y aquí la tengo con organza lo pueden hacer con cualquier tipo de listón y también la tengo con están adornando estas hojas a la flor número 64 encanto que es esta, si tú quieres aprender a hacerla, al final del video te dejo el cuadrito donde tú le das click y vas directamente a aprender a hacer esta bellísima flor vamos a comenzar vamos a ocupar dos piezas en este caso tafeta metálica la pueden hacer con cualquier tipo de listón y va a ser de 9 centímetros si se alcanza a ver, ya mi cinta está media decolorada por 4 de ancho son dos piezas vamos a quitarle el alambrito, en este caso la tafeta tiene un alambrito que no nos sirve para nada y vamos a sellar nuestras orillas de los cuatro lados para que así podamos ya tenerla de esta forma vamos a ocupar nuestras tijeras y vamos a ocupar más o menos unos dos dos deditos que son como tres centímetros más o menos calculándole vamos a cortar así en diagonal y vamos a sellar muy bien para que queden las dos piezas selladas ahora si tú no quieres sellar tienes desconfianza puedes darle un hilván en esta parte para que así ya te quede mucho mejor ya tenemos aquí sellada nuestro corte que hicimos ya lo que no tenemos de esta forma vamos a empezar a enrollar si tú tienes las pinzas y puedes enrollar con las pinzas pues es es válido que tú lo hagas de esa forma vamos a dejar más o menos lo que es un dedo o son como dos centímetros y vamos a doblar esta parte hacia arriba y vamos a poner un alfiler aquí ahora que vamos a hacer del otro lado igual empezamos a enrollar de esta forma dejando más o menos aquí lo que es un dedo y que vamos a hacer bueno ya que lo tenemos de esta forma vamos a doblar igual hacia arriba y ya ustedes ven como les queda más o menos parejo y vamos a poner otro alfiler hay una disculpa mientras me recupero bien ya puedo hacer las cosas un poquito mejor pero bueno muchas gracias por su paciencia y que vamos a hacer ya que lo tenemos de esta forma vamos a hilvanar esta parte de abajo vamos a hilvanar toda esta parte ya tenemos aquí nuestro hilvan vamos a corrugar muy bien pero al corrugar ya no vamos a hacer como en las otras hojas por la parte de atrás al corrugar vamos a pasar nada más por la parte de enfrente aquí donde empezamos vamos a jalar y vamos a corrugar muy bien ya que lo tenemos de esta forma si ven entonces pasamos nuestro hilo por la parte de atrás para poder rematar ve que hermosa se ve aquí como si estuvieran haciendo otras hojitas la verdad la verdad se ve muy bonita muy elegante y bueno la vamos a poner donde tenemos nuestra flor nuestras enramadas nuestro trabajo que hagamos yo realmente ahorita ya saben que por lo de mi cirugía bueno pues voy haciendo pequeños videos para poder más o menos este enseñarles algo aunque sea ahorita fácil este rápido y este y bueno si tú quieres ponerle enramadas y todo puedes encontrar en mi canal también ya tengo flores de nochebuena tengo tengo muchos trabajos navideños que tú puedes aprender bueno que vamos a hacer bueno vamos a coser esta parte vamos a coserle para poder poner en nuestra flor tatán que tal se ve la verdad se ve espectacular vean que bonita se ve ya sea en organza ya sea en tafeta metálica y en cualquier tipo de listón que tú hagas este te va a encantar recuerda que yo les doy el paso a paso pero la creatividad la tienes tú regálame por favor un dedito arriba y también te pido por favor que sigas apoyándome viendo mis videos en lo que me recupero de la cirugía y este ya podamos más adelante ya poder hacer trabajos más completos así más pronto muchas gracias porque yo sé que me has apoyado ahorita bastante yo sé que me vas a seguir apoyando y así mismo también te pido que si no te has suscrito abajito del video donde dice suscribirse dale click dale click a la campanita y a todos para que te lleguen las notificaciones de los videos que se van subiendo y recuerda que tengo muchos trabajos para que tú realices para esta navidad juegos de baño este caminos de mesa flores muchas flores hojas navideñas que te van a encantar Dios me los bendiga grandemente como siempre les recuerdo que se les quiere mucho todo besitos bye bye Gracias por ver el video.